El día se pasa a toda porque todo el tiempo están haciendo de todo. Entonces siempre tratamos de cumplir las rutinas para que sean unas niñas que se levantan siempre a la misma hora y al final del día se terminan acostando a la misma hora, lo que nos permite a nosotros poder descansar desde las 7 de la noche. Porque es que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, no paramos. Una familia con hijos múltiples puede ser una familia que tenga gemelos, mellizos, trillizos, cuatrillizos y más. Desde dos hijos que nacen al mismo tiempo, es decir los gemelos o los mellizos y hasta cinco o más hijos en el mismo embarazo. Te paniqueas totalmente, tú dices tres universidades, colegios, todo pasa por tu cabeza inmediatamente y lo que necesitas es saber, como tratar de encontrar una fórmula o algo a alguien que te cuente cómo ha sido su experiencia con sus múltiples. Y nosotros nos volcamos a internet y desafortunadamente pues solo encontrábamos una información muy sectorizada en Europa, de pronto algo en diferentes países de Latinoamérica, que sí nos servía bastante, pero que de alguna forma quisimos, o sentimos más bien mi esposo y yo que no era como a nuestra medida de lo que nos estaba pasando y pues nosotros vivimos en Colombia. Entonces creamos la Liga de los Múltiples, la Liga de los Múltiples es una página web que funciona como un blog en el cual invitamos a todas las mamás y papás de múltiples, de gemelos, mellizos, trillizos, cuatrillizos y más, a que se inscriban para no solo participar de las alianzas que nosotros podamos lograr como directores de la página, sino también para que puedan con sus experiencias ayudar a otros papás. Ahí los consejos que se van a encontrar o los consejos que damos las mamás es básicamente sobre las experiencias de vida y sobre cualquier tema en particular, somos nosotras mismas quienes decimos de qué queremos hablar y qué le queremos contar al mundo. Entonces es simplemente animarse a escribir sobre algo puntual que nos haya pasado o que le queremos contar al mundo, sobre lo que es, qué tan es costoso es tener unos trillizos o cuáles son las frases más comunes que una mujer embarazada le dicen cuando sale a la calle o cómo fue la preparación del nacimiento de las trillizos, o sea, es información que las mamás básicamente quieren contar. ¿Dónde se consigue la leche más barata? ¿Cuáles son las mudas que uno debe comprar o la ropa que uno debe comprar para prepararse para la llegada de los trillizos? ¿En dónde la puede conseguir más económica? La tecnología ha sido totalmente importante, gracias a eso somos lo que somos en este momento, la liga de los múltiples, gracias a la tecnología, y gracias a la tecnología también las personas nos están conociendo y nosotros estamos trayendo información totalmente importante para poder compartir. Gracias a las redes sociales nos están conociendo en otros lados porque la difusión no es fácil, el llegar el uno a uno, la voz a voz, no es fácil. Requerimos de la tecnología para poder alcanzar más audiencias. Para los papás que quieran pertenecer a la liga de los múltiples nos pueden encontrar en www.laligadelosmúltiples.com Nuestro único objetivo en este caso es hacer que la gente nos conozca, queremos saber cuántos somos para saber y después poder golpear puertas de una manera mucho más sencilla en las entidades privadas para que podamos obtener esos beneficios todos como comunidad de papás de múltiples. Esta es una página creada por mamás y papás de múltiples para mamás y papás y de múltiples. Estamos totalmente agradecidos con el Mintic, estamos seguros que con la oportunidad que nos están dando de poder contarle a la gente nuestra experiencia y vamos a poder traer mayor audiencia, mayor cantidad de familias múltiples interesados en saber de nosotros. Es un espacio súper clave que nos va a poder permitir contar quiénes somos.